...que tienen peligrosos, que no sea... ...empezando el campo de juego del conjunto local, aquí está... ...acá Suso... ...en la ciudad, los que juegan reducidos, vengan la posibilidad del ascenso... ...pero ya, como le hemos contado, varias oportunidades en el partido... ...ante el empiezo del juego... ...y aquí está Juana... ...el partido en marcha, ya juegan... ...acá Suso, Guaya Urquiza... ...Colombia Largo... ...tocando por aquí... ...Cabrito... ...de atrás, para abrir el marcador... ...se mueve en el área... 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 ...viene en el centro... ¡Oh! ...el pedazo en el área... ...el chico de Benítez... ...se mueve en el área de Sánchez... ...viene en el centro... ...también sacando el área... ...de boca arriba Fernández... ...el rebote y el disparo... ...y el tiro libre... ...también arriba Benítez... ...viene en el centro... ...al cabezazo... ¡Gol! 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 a la conferencia de fruta a la regla de la reunión para que haya quedado igualmente aquí en el centro de la Paz ¡Siguero! muchas gracias para jugar con tu mano ¡Bien! ¡Se ha terminado el partido que viene con una madre!